El momento de Maximiliano Gómez en Valencia viene siendo fantástico. En lo que va de la temporada, el exdefensor Sporting jugó 16 encuentros, de lo cual ese en once fue titular y convirtió 7 goles. Tal es así que el delantero de 23 años se ha convertido en una pieza fundamental dentro del equipo que dirige Albert Celades. Además, según el portal CIES, se transformó en el jugador mayor cotizado de todo el plantel del Valencia debido a que vale 70,1 millones de euros. Antes de la llegada de Gómez, el jugador más costoso era Guedes, de 23 años. El volante está en el Valencia desde la temporada 2017-2018 cuando compraron el pase al PSG por 40 millones de euros. Sin embargo, el portugués padeció una lesión que lo alejó de las canchas y dejó su cotización en 58,6 millones de euros. Valencia le compró a Celta de Vigo el pase del delantero uruguayo por 16 millones de euros. De esta manera, disfrutan del gran presente de su goleador y, seguramente, se ilusionan con hacer un buen negocio en una futura venta. En otras noticias... El director técnico del PSG, Thomas Tuchel, se mostró a favor de que el uruguayo Edinson Cavani siga en el equipo luego de que recibiera ofertas para irse en el corriente periodo de pases, aunque aseguró que no puede garantizarlo. El entrenador alemán dijo estar de acuerdo con el director deportivo del club, el brasileño Leonardo, en que no es bueno cambiar jugadores en el mercado invernal y recordó que el delantero uruguayo de 32 años forma parte del grupo. El PSG no es un monópolis. Hemos creado un grupo con un estado de ánimo y él forma parte total del mismo. Cada vez que sale un jugador o llega uno en invierno, no nos gusta demasiado, pero siempre queda la incertidumbre, dijo Tuchel durante la conferencia de prensa previa al duelo del PSG contra el San Etienne, que será este miércoles por la Copa de la Liga. Cavani perdió su lugar en el equipo a manos de Mauro y Cardi, por lo que no está siendo titular. Todo depende de su calidad y la de los demás. Kylian y Mauro se complementan muy bien. Eddie empieza a pelear por supuesto. No me olvido de que es un gran profesional, pero esta es una situación de gran competencia. No puedo prometer nada a nadie. En PSG la competencia está en todos los escalones, señaló. Invictos en Europa, invictos en América. El mundo son campeones, de América lo son. Los mismos que en Colombia, en Campo de Nueva.